Usted adelantó hace tiempo su compromiso a no estigmatizar el trabajo periodístico. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a compaginar ese compromiso cuando se expone aquí a medios o a periodistas con nombre y apellidos y si les daría una especial cobertura o protección de sentirse ellos señalados y hacérselo saber así? No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar a la mentira y a la corrupción, a la falta de ética. El periodismo, como la política, es un imperativo ético. No debe de usarse para la calumnia. Tiene que ser un medio para informar con objetividad, con profesionalismo a los ciudadanos y siempre con argumentos y pruebas. Porque lo otro, ya lo dije y lo repito, tiene que ver con el ampa de la política y con el ampa del periodismo. ¿Qué manera se compromete usted a asegurar el trabajo del periodista aquí en México? Según el último informe de Reporteros sin Fronteras, la cosa está aquí bastante complicada. De hecho, coloca en una lista de 180 países a México en el número 143. Pues aquí hay libertades. Antes, en el periodo neoliberal, se perseguía a los periodistas, se les censuraba. Ahora no se persigue a nadie, no se censura a nadie. Presidente, con todo el respeto, están matando a periodistas. Eso es otro tipo de cuestión, pero no es una decisión del Estado. No, por supuesto, nadie ha dicho eso. Yo estoy hablando de la cuestión del Estado. Aquí, por decisión de los presidentes, se cancelan programas o se cancelaban programas de radio, de televisión, por reportajes que no le gustaban a los presidentes. Imagínese, si yo actuara de esa manera, pues el Universal, Aguilar Camín, Krause, bueno, hasta periódicos internacionales que han mentido, que me han calumniado, no han sido objeto de ninguna persecución, ni van a ser objeto de ninguna persecución, para nada. Mi pregunta era si al exponerlos aquí le comunican a usted directamente que se sienten perseguidos o amenazados o reciben amenazas. No, 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 porque ellos también viven de eso. O sea, les es negocio atacarme. O sea, reciben recursos por esa línea editorial por atacarnos. Sería muy difícil que no nos atacaran porque entonces no tendrían ingresos. No generalizo, pero muchos reciben dinero de nuestros adversarios. Bueno, reciben dinero hasta el gobierno de Estados Unidos.